Música ¿Cómo se rompe este pod? Se rompe el pod, debido a las otras vidas, el pod se rompe el pod. El pod se rompe el agua de la globoal. El pod se rompe el agua de la sangre. En el pod se rompe el agua de la sangre. El pod se rompe el agua de natal¡ El pod se rompe el agua en esta zona. normal que esto es malo